Bueno queridos televidentes, estamos en el segundo y último capítulo de este programa 23 del lunes 21 de febrero del 2022. Todavía no tengo la tecnología para hacer el famoso Endbox Screen, que es cuando finaliza un video de YouTube y te invita a que vos le hagas clic al próximo video y sigue la continuidad. Pero bueno, me imagino que a medida que voy subiendo el video y el otro se sube, termina uno y le va a dar continuidad al otro. Si no es así, los invito a que manualmente le hagan clic al hiperlink de YouTube que va a aparecer en la descripción del video número 1. Se entiende lo que les digo, ¿no? Así que bueno, son tácticas de YouTube para atraer más televidentes el End Screen, pero bueno, me tengo que armar de equipos y todo. Ya en algún momento lo vamos a incorporar. Bueno, ahora sí, una vez que ya hicimos toda la tertulia y charlamos de lo que hablé en el programa En Viaje la semana pasada, desde La Plata, y respondí las preguntas y charlamos de, bueno, el tema de los que me hicieron, bueno, la pregunta que fue mal interpretada, el tema de la antigüedad de la fama y del tema de los auténticos decadentes y que quedó un poco aclarado y que lo van a encontrar en la primera parte. Vamos a hablar ahora de lo que corresponde con el tema de loterías. También hicimos en el primer video una aclaración del grupo de WhatsApp, donde tiene que reinar más que nada la buena onda, porque tras mi experiencia como moderador en redes sociales y WhatsApp, los voy a expulsar a todos los que no estén con buena onda. No voy a tener ninguna clase de compasión. Bien, y también hicimos la aclaración de que todos los programas, perdón, de que todos los WhatsApp que se van a enviar, grupo 1, grupo 2, grupo 3, a medida que vaya creciendo, van a ser desde un número finalizado en 6081. Es decir, que si ustedes reciben una invitación de un número que no termina ni emite posteos desde 6081, es alguien que está queriendo de alguna manera lucrar con la servilleta. Así que, bueno, tengan a bien avisarme porque yo nada que ver. Bueno, le respondí al televidente en el video anterior que me preguntaba, que me contaba, me manifestaba en forma de queja de que habían dado él, en lo particular, una apreciación personal, de que habían dado flojito con los números. Entonces yo le expliqué por qué. Ojalá que le sirva la explicación. Si no alcanzó, en el próximo programa, ya de marzo, porque hasta marzo no hay programa, hasta el martes 1 de marzo, voy a tratar de hacerlo antes del martes, porque quiero que tengan los números del lunes, martes y miércoles. Pero si no llegara a ser así, voy a tratar de alguna manera de explicarlo más gráficamente en una pizarra, en unos papeles acá pegados, y explicar cuál es el tema de los números aleatorios. Para que entiendan cómo funciona. Felicitaciones a la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, que incorporó el sistema de bolilleros digitales. De esta manera, se van a terminar los mitos, pienso yo, los mitos, y los comentarios de que los números se ponían o se dibujaban con la mano. ¿Por qué? Porque con la existencia de bolilleros digitales, y de todo un equipo de escribanos, abogados, y de personal técnico, se va a demostrar que al final, era toda una creencia de los jugadores. Como les dije yo, mucho tiempo atrás, no crean en esas cosas, porque no es así. Si bien el sistema de sorteos digitales, de los bolilleros digitales, como el que incorporó la Lotería de la Ciudad, no sabemos a ciencia cierta, si está de alguna manera avalado por la ISO de Argentina, y se realiza también en Perú, Ecuador, en República Dominicana, en Panamá, por lo menos en los amigos y vecinos de Uruguay no se hace. Yo veo los sorteos con el sistema primitivo, es decir, el bolillero común. Seríamos uno de los primeros países que estamos incorporando, además de Estados Unidos, los sorteos digitales. Aún así, hay gente que ya está comentando de que el sorteo digital también puede ser fraguado. Porque lo ven muy acelerado, muy rápido. No sé, yo no creo en eso. Para mí ya algo técnico, algo informatizado, ya es imposible de plagiar y de fraguar. A ver, puedo cometer el error de pecar de inocente, pero ahora la Lotería, digamos, dio un paso adelante. Está televisando los sorteos de Lotería Nacional. Me parece que ya no hay más nada que objetar. Con esto que hizo Lotería de la Ciudad, se terminó la cuestión de las técnicas para ganar, los que vendían planes o técnicas para ganar, que tal día salía tal y tal día salía tal, porque tal día correspondía tal. Chao, murieron. O sea, Lotería Nacional transmite en vivo. Ustedes pueden ver a través de la página web y del canal de YouTube cómo se hace la extracción digital de bolillas. Es increíble. En apenas 7 minutos está el sorteo realizado. Y si ustedes entran a la página de Lotería de la Ciudad, van a encontrar el sorteo que se hizo el sábado a la noche. Quedan grabados. Los videos de Facebook, hoy en día, quedan grabados por un mes. Si ustedes entran, van a encontrar el sorteo que se hizo hoy a la noche. Ayer a la noche. En la noche del sábado. Y van a ver la rapidez y la efectividad. No hay demoras, no hay problemas técnicos. Me parece muy bien. Y, repito, le va un poco a tapar la boca a todos los que, de alguna manera, acusaron a las loterías, en especial a la de la ciudad, de que los números estaban arreglados, puestos con la mano, dibujados, como le quieras decir. Y me parece bueno, porque es bueno terminar con esos mitos, que lo único que hacen, a la larga, es empobrecer al apostador. Porque saber jugar es saber perder. Y justamente saber jugar es jugar responsablemente. Si yo juego una tabla del 0-0 al 99, es obvio que van a salir todos. Saber jugar es saber jugar responsablemente y en lugares habilitados por el gobierno. ¿Se entiende? Y saber jugar es saber reconocer que se perdió. ¿Bien? Y cuando se pierde, se pierde. No hay que buscarle vueltas. De que lo hicieron a propósito, de que es porque eso, es lo que generan algunos apostadores, que busquen la revancha, gastando más plata de la que pueden. Entonces, el lunes, los que hoy esperaban, por ejemplo, el 99 o el 33, el lunes van y se gastan el triple. Porque hay un estudio psicológico realizado, de que la gente que los sábados a la noche perdió, y los domingos no hay sorteos, todo eso que se aguantan, lo descargan gastando más plata el día lunes. ¿Se dan cuenta? Y ahí ya entras en una patología psiquiátrica muy, pero muy jodida. Donde los únicos perjudicados son el jugador en primer lugar y la familia del jugador en segundo lugar, que tiene que soportar. O que el jugador les mienta, o que pierda plata. ¿Se entiende? Entonces, desde este programa, hacemos de alguna manera, educación sobre estas cuestiones, y atendemos la cuestión de las adicciones al juego, para que no se hagan justamente una adicción. Explicándole a la gente, que cuando más se alejen de todas las creencias míticas, por ejemplo, que tal día sale tal número, tal día tal cosa, ahí ustedes se van a acercar a ser verdaderos jugadores. ¿Bien? Yo sé que esto le va a doler a más de uno. Porque no quieren escuchar esto. Yo sé que les va a doler un huevo de esto. Pero bueno, ustedes siempre, siempre ustedes acuérdense de esto. Acuérdense de esto. Ustedes siempre tienen la última opción de cambiarme de canal, de seguir a otro, de buscar al que habla de números y nada más, y no se mete a hablar de todo esto. Ustedes siempre, como televidentes, van a tener la última opción. Yo no los voy a obligar nunca a nada. Ni los voy a manipular. Yo simplemente les cuento que si ustedes se siguen manejando de esa manera, van a caer en algo catastrófico, que es el vicio del juego y consecuentemente la pérdida de credibilidad, la pérdida económica, la destrucción de la familia y muchas cosas más. Ahora, si ustedes quieren seguir con el tema de los números, los invito cordialmente a que visiten otra página donde les van a hablar nada más que de números y listo. Pero nadie les va a explicar en profundidad qué es lo que sucede, como se los estoy contando yo. ¿Bien? Por eso mis programas duran una hora o duran dos horas. Que de hecho, a mí YouTube Studio me muestra que no todos se comen o se fuman una hora hablando. Porque no tienen tiempo, porque no les gusta escuchar algunas cosas y está perfecto. Pero no por eso me van a prohibir a mí de decirlas. Porque mi deber es comunicarlas. De ahí a que ustedes las quieran tomar y hacerlas propias allá ustedes. ¿Bien? Pero yo no las, como comunicador, no las puedo ignorar. Porque si no, después queda como que yo estoy alentando al juego exacerbado. Y no es así. ¿Se entiende? Después del forro soy yo. ¿Se entiende? Bueno, gente, en este segundo programa dijimos que íbamos a hablar de los números para esta semana y eso vamos a hacer. ¿Bien? Les recuerdo a los que nos sintonizan recién ahora en YouTube que van a tener el programa dividido en dos partes. La primera se acabó de grabar y la segunda y final es esta que están viendo ahora. Bueno, gente, vamos a ir al día lunes, martes y miércoles. Vamos a trabajar en dos bloques. Vamos a trabajar en dos bloques y nos vamos a aproximar algunos números. Como siempre, acá te ayudamos a que puedas aproximarte a los números. ¿Bien? Esa es la finalidad. ¿Bien? Esa es la finalidad del programa y realmente me pone muy contento, me pone muy contento que muchas personas en mi grupo de WhatsApp hayan reconocido y tengo las capturas de pantalla que muchos han ganado gracias a este programa. Me pone muy pero muy contento porque es bueno reconocer cuando se hacen las cosas bien y cuando se hacen las cosas mal. Y creo que en este programa junto con la servilleta de Fran que la servilleta de Fran cortó en diciembre en el programa número 138 no, perdón programa 132 y el genio de los números que ya va por el programa número 53 segunda parte nunca hemos errado y eso habla un poquito o demasiado de la calidad que tenemos al dar los números modestia aparte habla un poquito de ese profesionalismo que tenemos y que muy pocos dateros imprimen ¿por qué? porque se ven obnubilados por la plata porque por ahí usan este tema de las quinielas para levantarse alguna mina porque hay gente que hace eso hay gente que utiliza y está perfecto a ver mientras nada sea forzado me parece que todo está bien mientras nada sea forzado y todo sea fluya natural y sean mayores de edad y gente que se conoce en un grupo y está todo bien perfecto o sea yo no me hago cargo imagínense si no sé el diario Clarín se tuviera que hacer cargo de todos los que se ponen a discutir y se hacen amigos en la fanpage de Facebook sería una locura le lloverían demandas de todos lados y sin embargo cuanta gente se hace amiga que se cruza todos los días en los comentarios del diario Clarín de Infobae y comentario va comentario viene se intercambian los datos y se hacen amigos y yo conozco gente que se terminó casando ahí leyéndose en Infobae así relaciones que vos crees que no le das una moneda y si nacen por eso digo todo lo que fluya entre gente adulta y que sepa entender que no es forzado yo los invito a que sigan yo no soy responsable obviamente en mi grupo de Quinella se conoce gente y yo no puedo estar vigilando que están haciendo es gente grande que supera los 21 años yo que sé que están haciendo o si en el Whatsapp se intercambian los datos por privado y siguen la charla en privado bien por ellos yo que sé no sé ni me interesa como dice un amigo judío no sé ni poco y nada me interesa bien siempre me voy a acordar de esa palabra de ese amigo siempre porque me impactó tanto y es tan real me impactó tanto y es tan real es tan pero tan real esa palabra que siempre la voy a llevar como escudo de bandera siempre no sé ni me interesa ni me influye o sea a mí no me influye lo que ustedes piensen de mí no me influye es lo que ustedes piensan no me influye a mí yo apago la cámara y sigo mi vida ¿me entienden? tengo un alfajor acá en la heladera y un helado es decir yo apago la cámara y sigo mi vida no me influye bueno continúo como la señora que se sintió tocada porque le hice el comentario de que el hijo no iba a llegar nunca famoso señora vea el video anterior donde le expliqué por qué su hijo no va a llegar a ser famoso en la música que no significa que su hijo no llegue a ser famoso en la música no va a ser famoso como cantante pero puede ser famoso como productor porque vos a los 40 años no podés estar dando vuelta en los escenarios si ya no te desarrollaste a los 20 a los 25 años como cantante ya a los 30 onda que tu novia tus amigos o tu novio o lo que sea te van poniendo el pulgar para arriba medio al medio más para abajo ¿me entendés? y lo hacen de onda pero ya es como el fútbol si vos a los 17 no pasaste no seleccionaste de las inferiores a una intermedia o a primera ya está dedicate a otra cosa y en la música pasa lo mismo pero no significa que no pueda ser famoso como un buen productor de músicos o producir a otros pibes de 25 años ¿se entiende? o ser un coach de vocalistas o ser un buen profesor de música de piano de bajo de batería o que de repente a Luis Miguel o a cualquier cantante le falte un trompetista en Argentina y lo llamen para cubrir ese cupo que de repente se enfermó un trompetista no va a llegar a ser famoso pero si va a llegar a ser un buen segundero y al parecer a la señora eso la traumó la recontra tocó que el hijo a los 40 no sea famoso es que señora yo le dije la verdad porque yo conozco el ambiente desde los 15 años y yo estoy ya más de vuelta que de ida es como cuando vos das vuelta un reloj de arena y ya lo que queda es la arena que va bajando de arriba después de los 30 años cuando vos ya alcanzás los 33 35 el reloj se da vuelta y lo que va cayendo es arena restante ya está todo lo que lograste lo lograste perfecto son buenos momentos quedan como tal pero no podés a los 40 pretender ser famoso en la música y su hijo se ve que me preguntó eso no le gustó y a usted le cayó mal yo lo que hice fue decirle la verdad lo siento mucho si quieren pensar que a los 40 va a ser famoso perfecto sigan pensándolo pero no es así los únicos que fueron famosos a los 40 es Adele por ejemplo lo repito que es una persona que se presentó en un certamen como The Voice o La Voz y tuvo un éxito porque la escucharon y tuvo coach vocalista y mentores y todo y por la edad que tuvo triunfó hasta ahí pero después si no salís de un concurso o de un programa ya a los 40 estás dando vuelta como un pollo al espiedo totalmente quemado hasta el culo pero no le gustó y bueno hay que saber escuchar las cosas también no por nada yo piso estudios de tele desde los 15 años y yo conozco mucha gente que son excelentes productores de tele y no necesariamente son productores de tele y conductores te pongo un ejemplo mi amigo Bobi Mena Roberto Mena es un excelente productor de Chiche Helblum Chiche Helblum le dio la posibilidad de ser famoso y no la aprovechó porque él no se sentía bien en escena entonces ¿qué hizo Bobi Mena? trabajó dos años en Canal 9 como conductor y se fue de las cámaras ¿por qué? porque él era un excelente productor de tele él era un excelente hacedor de famosos él se sentía bien así como me pasó a mí presentando a mí a muchísimos famosos en la televisión argentina en la época de la investigación yo presenté a muchísimos investigadores en Susana Jiménez en Mirta Ledra en Moria Gazan porque yo me sentía más cómodo desde el área de la prensa y la difusión y hay muchos productos que yo metí acá en Argentina que me siento más cómodo siendo hacedor de famosos que siendo yo famoso y ya les conté mi anécdota yo estaba desayunando estaba desayunando con el jefe de cámaras ocultas de un famoso canal que no puedo decir el canal ni puedo decir quién es el jefe porque el tipo está digamos marcado en las provincias porque se la quieren dar y nosotros hemos tenido muchas charlas cuando yo tenía 25 o 30 años y me decía vos estás seguro que no querés ser famoso no, no quiero ser famoso pero estás seguro no, no quiero es decir la posibilidad todos en algún momento de la vida la hemos tenido pero uno busca donde se siente cómodo porque además repito y una vez lo dije en mi programa en este en este programa no es bueno sentirte observado todos los días en la calle no es lindo ir a un aeropuerto y que alguien se te cuelgue y te pida un autógrafo no es nada saludable meterte en el baño de un aeropuerto y tener que darle explicaciones a la gente ¿me entendés? no es nada bueno llegar a un avión y que todos te rindan pleitesía como si fueses el rey no sé de dónde cuando vos sabés que sos uno más como todos los demás entonces todo eso a uno lo enferma entonces cuando vos pones en la balanza si ser famoso o no más lo que a mí una vez me enseñó mi mentor que Pablo Codévila y Adrián Suárez que la época de las estrellas ya se acabó prefiero mil veces estar atrás de cámara pero mil veces por eso les digo a ustedes si algún día me cruzan por la calle como ya me pasó varias veces en Mar del Plata con el público que es timbero no me saluden porque no me gusta no me gusta ¿me entienden? no yo no pertenezco a ese mundo hay gente que es feliz siendo mediática hablando boludeces y va a los programas y es mediática y está todo bien yo no pertenezco a ese mundo yo hago ese mundo ¿se entiende? e hice parte de ese mundo presentando muchísimos personajes pero eso no significa que yo esté en eso no se confundan nunca eso porque la reacción o la respuesta que les puedo dar yo puede ser bastante fea y después van a decir ¿por qué eso es tan jodido? ¿se entiende? entonces si algún día como ya pasó varias veces me cruzan no me saluden no me gusta detesto detesto totalmente eso todo lo que tiene que ver con el chusmerío todo lo que tiene que ver con la farándula todo lo que tiene que ver con reconocer a alguien en la calle lo detesto no le hace gracia a nadie ¿se entiende? no le hace gracia a los músicos que los vayan a esperar a un aeropuerto no le hace gracia a un artista que lo vayan a esperar a un hotel no le hace gracia a los asistentes de un equipo de televisión que vayan a joder a un estudio ¿entienden ustedes que no hace gracia? no cae bien y de esta manera dejo explicado el tema de la farma bien explicado de alguien que se dedicó a esto que soy yo bien todo lo que viene después de los 40 de los 35 de los 36 son regalos de la vida todo eso ya estamos todos de vuelta ya es así es todo muy rápido es todo muy expeditivo es todo muy expeditivo y si vos no te adaptaste en su momento no lo lográs y al parecer a la madre de ese chico le molestó muchísimo pero señora yo hablo con la verdad yo hay algo que saqué de un familiar mío que no voy a decir quién es que es a mirar de frente a los ojos y a decir la verdad por más que duela y eso lo saqué de una y ¿es jodido ser así? sí es jodido porque a veces la gente quiere que le pintes pajaritos o mariposas y no es así ¿me entienden? ¿es jodido? sí es jodido porque a veces te puede cerrar puertas porque a veces la gente te tiene miedo porque la gente por ahí te quiere decir algo lindo y como ya te conoces esa personalidad no te quiere decir nada pero es que a mí no me gusta ¿se entiende? ahorrenselo yo soy capaz soy capaz solo no necesito nada soy autosuficiente continuamos pero yo créanme que esa respuesta a la madre de ese televidente se la di con mucho cariño y créanme que si la procesa bien la va a entender en un futuro la va a entender porque incluso le estoy ahorrando al hijo disgustos pero bueno está en uno hay gente que te matas explicándole las cosas y no las entienden no porque no pueden sino porque no quieren con todo respeto al que tiene un familiar con una discapacidad mental no porque no quieren no porque no pueden sino porque no quieren con todo respeto al que tiene un familiar con alguna discapacidad mental repito porque le pueden decir ah hice una comparación no con todo respeto al que tiene un familiar con una discapacidad mental hay gente que no entiende las cosas no porque no quiere no porque no puede sino porque no quiere y el tema de la fama les pasa cabida madre pero bueno yo siempre voy a decir la verdad nunca te voy a mentir jamás a mí me preguntaron si se podía hacer famoso a los 40 yo le contesté no punto no se habla más bien gente tengo los números para esta semana presten mucha atención presten muchísima atención porque todos estos números son para toda la semana los van a acompañar para toda la semana les deseo todo lo mejor quiero que los jueguen en todas las posiciones cuando digo todas las posiciones repito es primera a los 5 a los 10 a los 15 y a los 20 bien quiero que los jueguen en todas las posiciones un solo número bien me escribió un televidente que me pidió que haga una explicación sobre las redoblonas creo que yo ya hablé de ese tema ustedes tendrían que mirar los videos que grabé yo no me acuerdo ya hay como 700 videos en mi canal entre reflexiones comentarios programas viajes hay 700 y pico de videos ustedes se imaginan que yo el error que cometí fue no clasificar los videos con un titulado está bien reconozco que de mi parte hubo un error pero si ustedes siguen mi canal yo conozco televidentes que hasta se acuerdan todo lo que hablé así que búsquenlo porque en algún lugar yo hablé de las redoblonas de última bueno no hoy ahora no porque ya vamos con 20 minutos de programa y ya grabé otro de media hora pero de última denme en un tiempo y el próximo programa la próxima semana cuando yo vuelva de viaje hacemos un programa especial de redoblonas y les explico pero traten de recordar en qué programa hablé del tema porque si no me van a hacer repetir las cosas 200 veces y no me gusta eso ya de por sí estoy poniendo onda en hacer este programa traten un poquito de prestar atención yo me acuerdo muy bien que hablé de redoblones hablé muy bien hablé muchos detalles incluso les expliqué cómo jugar de la manera más arriesgada a cómo jugar de la manera más sencilla y qué más paga me acuerdo muy bien porque lo expliqué por eso les digo si no les digo no, no hablé y vamos a hablar y punto pero búsquenlo búsquenlo porque porque tiene que estar no sé en cuál si les digo les estaría mintiendo sé que en un programa hablé de redoblonas y me acuerdo muy bien porque hasta me acuerdo que roté la cámara y les hice un dibujo un diseño en un papel de las redoblones el tema es saber en cuál si algún televidente se acuerda me hace llegar un whatsapp y yo comento en los comentarios en el próximo programa comento en cuál está pero me extraña ahora se dan cuenta porque en mi programa siempre digo vamos a la parte que todos buscan porque yo sé que ustedes algunas partes de mi programa la pasan de largo y sé que me vienen a buscar exclusivamente por los números y está bien y está perfecto pero no me pidan repetir temas que ya hablé no me pidan que repita temas que ya hablé bien bueno gente ya estamos déjenme terminar con unos cálculos bueno para los que me estaban preguntando por el número 04 les pido encarecidamente que sigan esta semana porque es un número que va a estar candidato a esta semana bien este al igual que el doble cero son dos números que se hicieron esperar mucho y que ya no puede pasar más de esta semana otro número que me preguntan siempre y que estamos en fecha es el número 32 como este mes no tiene 29 yo les diría que lo empiecen a jugar a partir del día miércoles ok del día miércoles 23 de febrero empiezan a jugar el número 32 bien bien gente la otra vez me escribió una televidente la otra vez me escribió una televidente que me dijo que cada vez que que cada vez que me escucha que yo me enojo en cámara se pone a llorar porque cree que que la estoy retando a ella yo no sé de dónde sacarás eso yo no estoy retándote a vos ni a nadie simplemente que tengo un carácter fuerte y evidentemente no estoy retándote a vos porque no te estoy viendo a través del teléfono cada uno como les dije hoy se hace cargo de lo que se quiere hacer cargo y le influye lo que le influye a mí no no me influye a vos tampoco te tendría que influir lo que digo si te golpea fuerte es porque por ahí en el fondo algo hiciste o por ahí no estás pasando un buen momento y este no sea el programa adecuado ok quería recordar eso porque hay una televidente que me dijo que cada vez que me ve así medio sacado se pone a llorar porque siente que la estoy retando no 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 por favor yo no estoy retando a nadie simplemente estoy dando puntos de vista nada más bien yo ya les dije tengo un carácter fuerte bien bueno lo mismo el televidente que me dijo que no le gustaba la barba mirá mirá lo que hago mirá me la desacomodo la barba mirá y me alegro de que mi presencia no te guste mirá el pelo también me lo desacomodo mirá me vuelo las chapas ahí y me alegro de que mi presencia te incomode no me influye esos comentarios no son constructivos no ayudan a la quinela lo mismo el que una vez me dijo que la luz se reflejaba atrás del horno microondas esa gente no va a ganar nunca perdón por la expresión nunca en su puta vida ¿me entienden? never in his fucking life porque no están pensando en eso bien bueno gente vamos a los números y me despido porque hoy estoy atacadísimo ya hablé mucho y era necesario hacer esta descarguita porque había temas que quedaban pendientes y no veía la hora de prender la cámara y hablar así que nada espero que disfruten del programa que siempre tiende a mejorar siempre tiende a ser los mejores personas nunca este programa va a estar hecho con maldad jamás ustedes quiero y en especial esa televidente que me dice que se pone a llorar cuando me veo enojado les aclaro nunca jamás este programa va a estar hecho con mala intención jamás jamás de los jamases de eso olvídense al menos de mi parte bueno gente querida les voy a compartir los números para esta semana ok lunes 21 martes 22 miércoles 23 jueves 24 viernes 25 y sábado 26 a la noche inclusive inclusive bien teniendo en cuenta que no tenemos día 29 porque estamos en el mes de febrero ok y los números son 63 88 87 59 25 40 45 17 94 04 y 12 números clave para esta semana 32 33 y 04 repito números clave para esta semana 33 32 y 04 números clave para jugar a partir del día miércoles miércoles 23 bien bueno gente me despido me alegro mucho de haber formado parte de su vida un día más espero que hayan disfrutado de este humilde programa simplemente les pido que dejen un me gusta que compartan los dos videos que en esta oportunidad se hicieron en dos partes y que inviten a todas las personas que estén interesadas a que se suscriban al canal simplemente haciendo clic en la campana y activando todas y cada una de las notificaciones de esa manera me estarías ayudando el canal es totalmente libre y gratuito para mayores de 21 años de edad donde se apuesta lo que vos quieras y puedas jugando simplemente un solo número en todas las ubicaciones nada más que un número de todos los que doy así que nos volvemos a encontrar ya en el mes de marzo y a pedido del televidente que hace un ratito me escribió vamos a hablar a pedido de ese televidente una explicación por segunda vez totalmente magistral un masterclass de redoblonas para que aprendan a jugar y por qué no los que trabajan en las agencias y clandestinos porque también hay clandestinos aprendan a jugar y a levantar redoblonas bien les voy a enseñar a cómo tienen que jugar y cómo tienen que levantar redoblonas para no mandarse cagadas bien gracias de todo corazón y nos encontramos en 7 días mucha suerte muchas gracias y todo lo mejor chau